Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy los vamos a llevar a un lugar que nosotros nunca hemos visitado y hoy lo vamos a hacer. Bueno, adicionalmente hay una sorpresa que uno de nuestros amigos aquí en Canadá le tiene a su pareja. Entonces la idea es que nos acompañen. Bueno, pues esta sorpresa que nuestro amigo está preparando para su pareja, la vino planeando desde hace una semana, dos semanas. Básicamente la sorpresa consiste en que pues le va a hacer la pedida de mano, va a hacer una declaratoria de matrimonio. Y pues bueno, me había mandado mensajes por WhatsApp, para cómo lo íbamos a hacer, para el tema de las flores, para el tema del anillo, el lugar específicamente en donde se iba a entregar. Habíamos pensado que hubiese sido algún parquecito muy conocido o un atardecer con un paisaje bastante hermoso. Pero pues al final del día él decidió y fue una excelente decisión ir al restaurante giratorio. El pretexto que hicimos para que ella nos sospeche es que nosotros vamos a festejar nuestro aniversario de novios. Pues ya nuestro amigo pues estaba así nervioso, así de oigan pues para que no se dé cuenta, porque luego mi amiga como que también es muy analítica. Y dijimos, ok, bueno, pues lo que podemos hacer es eso, inventar que vamos a celebrar nuestro aniversario de novios y que los estamos invitando a cenar a un restaurante. El detalle es que, él decía es que yo quiero que se vaya bien arreglada, que se ponga bien, este... Pues sí, bien, o sea, él quería, él quiere que este momento sea, pues... Que se pusiera el tacuchi. Ajá, que se pusiera guapachona, guapetona. Y decía es que ya le dije que se vaya a poner uñas y no quiere. Entonces dijimos, no, pues ya no le digas porque si no va a sospechar. Pero bueno, esa fue la excusa, que vamos a celebrar nuestro aniversario de novios. Entonces, no saben a... Bueno, ella no sabe que vamos a ir al restaurante giratorio. Solamente sabe que vamos a ir a un restaurante. Y pues ella estaba indecisa de qué me voy a poner, no sé ni a dónde vamos, ni qué onda, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pues nada más pónganse así como, pues, galanes y ya nos vamos. Porque pues también nosotros no somos así de etiqueta, vaya, ¿no? Entonces como que yo creo que se le hizo raro que nosotros pidiéramos como que vete al guapetona. La verdad es que hasta yo que no voy a hacer la propuesta estoy un poquito nervioso. Porque pues la idea es que sea la sorpresa. A la temática va a ser que, bueno, vamos a llegar al restaurante. Y posterior a eso uno de sus roomies, bueno, el compañero con el que viven, me va a marcar por teléfono para que yo baje por él. Al momento de que yo baje por él, yo voy a pasar por las flores que habremos dejado aquí en el carro. Y voy a llegar, vamos a llegar con las flores. Entonces ella va a pensar que son las flores para Ana, son para mi esposa. Pero pues realmente ahí va a ser el momento interesante. ¿Cómo es que todo va a fluir? Esperemos que sea un momento inolvidable. La verdad es que una pedida de mano, pues, puede dejar un recuerdo muy bonito. A la larga. Y pues esperemos que lo podamos conseguir para nuestra amiga. Acabamos de salir de comprar las flores. Ahorita ya nos estamos preparando. Ya pasamos por las flores. Ahorita vamos a pasar por ellos a su casa. Y pues acompáñenos a ver el desenlace de esta propuesta de matrimonio. Y también pues para mostrarles cómo es el restaurante. Si está rico. En las fotos que vimos se ve muy padre la vista. Acompáñenos a ver esta historia. Y ya estamos aquí. Estamos con nuestro amigo. Que ya está contento. Estamos contentos también. Y vamos a ver el regalo para su futura esposa. Papito. ¿Cómo te sientes, Irving? Hola, hola. Muchas buenas noches. Estoy muy nervioso. ¿Te sientes nervioso? Sí. ¿Cómo fue que pensaste de la noche a la mañana o de un momento a otro? Pues no fue de la noche a la mañana. Es que yo la tenía pensada desde que vivo aquí a Canadá. Ajá. Pero por circunstancias o por una otra razón no se había animado uno pues. Porque tenía otras prioridades pero ya ahorita no ha desahogado uno. Oye, ¿y crees que sospeche algo? No, qué madre no sospecha nada. Ahí está diciendo que hasta les hizo un pastel a ustedes de corazón. Sí, es lo que me enseñó. Ah, sí. Que nos hizo un pastel en forma de corazón porque nosotros dijimos que era nuestro aniversario. Pero bueno, ya tiene pastel para festejar al rato. Sí, ya. Vamos a... Ya tenemos pastelito. Ya en febrero cuatro años. Ya cuatro años. Ya tiene que amarrar al burro. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Pues vamos a ponerlos listos. Vamos a ver qué tal sale. Un chingazo. Aquí está el fin. Listos amigos, pues hemos llegado ya ahorita al restaurante giratorio. Desde aquí básicamente se puede ver todo lo que es la zona de Vancouver. Y pues está bastante nice. Aquí como curiosidad es que estamos dentro de una plataforma circular. Y pues solamente esta plataforma es la que se está moviendo. Ahí inclusive si lo pueden ver dentro de la orilla. A ver si se alcanza a ver. Nada más se está moviendo una parte de este... De esta parte de aquí de donde estamos. Entonces, pues aquí tenemos también a nuestros amigos que nos acompañaron. Para estar aquí en esta aventurita que tenemos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo ves amor? ¿Cómo ves el lugar? Está muy bonito. La vista está padre. Y tenemos la ventaja de que hoy estuvo despejado. Porque en los días anteriores estuvo lloviendo. Y hoy se ve muy padre. La vista está de 10. ¿Sí? Sí, pues estamos bastante contentos aquí. A nuestros amigos. Nuestro amigo Irving. Unas palabras. Cuando decían que querías salir de este canal. Está muy bonito. Está muy bonita el restaurante. Muy recomendado. La comida no la hemos probado. Pero estamos esperando que se vea nuestra comidita. Se ve elegante. Ajá. Oh, awesome. El vino ya llegó. Ya llegó nuestro vinito. Eso es todo. This is the one right there. Awesome. Would like to taste the ones. Well, I think that I can be the one. Okay. Sí, el cabrón. Bueno, aquí está nuestra amiga Ola. Unas palabras. ¿Cómo te sientes de estar? Me siento muy de caché. Mucha inversión el día de hoy. Quedas en la raya por venir aquí. Nuestro amigo Eric. Hola. Yo no sé. A mí me han invitado. A mí me cancelaron una cita y estoy aquí. Sí. ¿Le hablaste, Fé? Sí, pues, mucho antes. Pero tienes que mentir. La voy a marcar por su whatsapp. Bueno, corazón. Te tengo una sorpresita. Una sorpresita que va a ser muy importante. ¿Quieres grabar tu teléfono? No. ¿Por qué? No. ¡Bravo! La pregunta y la pregunta entonces... Ya sabía que eran mentiras de ustedes. ¿Qué tal? Pues sorpresa. Gracias. Muchas gracias por verlo. ¿Por qué me voy a llorar? Oye, ¿qué dice tu pastelito? ¡Ya ni supe! ¿Te casarías conmigo? Muchas gracias. Muchas gracias por la sorpresa. ¡Muchas gracias! Eras mentiras porque llegué a un pelón. Bueno, vénganse acá para que salgamos en el video. Ahí está, sí, sí, sí. ¡Órale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, mi amigo! ¡Hasta que te animaste, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias por hacernos... ¡A ver! ¡Cuántas veces de este pelón! ¡Gracias a ver! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias a ver! ¡C меся semana! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.